Hola, me llamo María José Burgues Camarasa, soy licenciada en medicina y cirugía, con posgrado en nutrición, antienvejecimiento y medicina estética. En resumidas cuentas, a lo que me dedico y a lo que me gusta, la belleza y la nutrición. Paso consulta en nutrición y es mi fuerte. ¿Qué hago? Dirijo un centro con 12 mujeres más, 12 más 1, 13, que se llama Meshburg. Y lo que hacemos es ese concepto que me encanta, que es unir la belleza con la ciencia. Su concepto totalmente distinto de entender la belleza. Ese concepto holístico del todo, desde la nutrición, la suplementación y la cosmética. En nutrición, su manera de comer saludablemente para envejecer saludablemente. La suplementación, porque todos sabemos que con el paso de la edad perdemos esos micronutrientes y él le da ese valor. Y en tercer lugar, que en sus formulaciones de cosmética tenemos justos esos principios activos que el cuerpo es capaz de generar en su juventud y que vamos perdiendo conforme pasan los años. Eso es lo que más me atrae. El unir siempre la belleza con la ciencia. Lo primero, dar las gracias porque es un orgullo que hayamos sido escogidos. El centro, en este caso, me toca representar a mí como un reference con distintas compañeras por toda España. Lo segundo, lo que más me gusta es porque podemos dar visibilidad a un hombre que era un visionario en su momento y que lo sigue siendo en este momento. Y porque me permite compartir algo que yo adoro, que es la nutrición, que es la suplementación y que es su cosmética. Eso es lo que más me gusta de ser reference.